Este es el comunicado, se los entregamos, es de la llamada de ayer. El presidente de México y el presidente Biden hablaron telefónicamente esta tarde sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional que beneficiará a los pueblos de México y Estados Unidos. Esto es importante por nuestros paisanos y también por nuestros vecinos. Los dos presidentes discutieron cómo gestionar más eficazmente la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en nuestra frontera compartida y, por lo tanto, mejorar la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos de ambos países. En el corto plazo, los dos líderes ordenaron a sus equipos de seguridad nacional que trabajaran juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los causas fronterizos irregulares, protegiendo los derechos humanos. El presidente López Obrador y el presidente Biden también se comprometieron a promover iniciativas internacionales para abordar las causas fundamentales para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio occidental. Y señalaron que aumentará la prosperidad compartida y la seguridad será de vital importancia para abordar eficazmente el desarrollo migratorio a largo plazo. Ese es, ¿verdad?, el desafío migratorio a largo plazo. Presidente, en algún momento hablaron sobre el tema de Ecuador, México mañana presenta su compromiso sobre el suelo. No, no, eso está en la Corte Internacional. ¿Quién? La persona que defendió la… Roberto Canseco. Roberto Canseco. El empleado de Basalio, que era de México. Ah. No, 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 no. No, pues es un despropósito, es un acto de prepotencia supina. Una desfachatez común, un servidor público, un diplomático de nuestro país que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior de nuestro país en defensa del derecho de asilo. ¿Cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía, todo nuestro apoyo para él, para toda la misión de México en Ecuador, ojalá y los legisladores, los senadores los tomaran en cuenta para ser candidatos, a obtener la medalla Belisario Domínguez, nosotros lo vamos a reconocer a toda la misión y de manera especial a este servidor público, Roberto Canseco. De veras es un ejemplo a seguir, no sólo en el Servicio Exterior mexicano, sino en todo lo que tiene que ver con los servidores públicos de nuestro país, por su dignidad. No, no, no he podido… platiqué con la embajadora, con Raquel Cerur, platicamos largo. Y platicamos de él. ¿Mande? Los voy a invitar, no mejor a la mañanera. Y también hace una… pero sí, que vengan, sí, que vengan la embajadora, él, que venga la secretaria de Relaciones y también una compañera diplomática de carrera que estaba ahí, que vengan ellos, sí, nos ponemos de acuerdo. Bueno, sí, vámonos a asayunar. Gracias. Gracias. Gracias.